En este gran elenco... No lo han visto ustedes, ¿verdad? Un cachito. Bueno, es muy ambicioso. Yo creo que es la puesta en escena más grande ex hecho de Vaselina a nivel mundial. Y la tecnología, las actuaciones, el elenco, todo es espectacular. La producción musical de Benny también es espectacular. Y además es diferente porque vienen canciones que hay en la película, por ejemplo, que no están en la obra normalmente. Y bueno, todos, todos mis compañeros, o sea, van a salir gratamente sorprendidos. ¿Hay algo que admires? Yo sé que admiras a todos, pero ¿alguien en especial? Todos, todos tienen algo, la verdad. O sea, ya he trabajado con Jair y con Kalimba, y con Benny y Eric, los conozco desde los 15 años. María es un fenómeno, es de otro planeta. Ahorita había a Fela, ya no la pude saludar, pero también ya tuve la suerte de trabajar con ella. Pero sobre todo también a todo el ensamble, que son parte del elenco, porque aquí no, ustedes van a ver varias historias que están pasando todo el tiempo, entonces no hay ensamble y elenco, todo es un elenco. Y ellos son profesionales de este deporte que se llama teatro musical, y les aprendo muchísimo a todos, todos los días, vocalmente, actoralmente, físicamente. Entonces, para mí es una, pues es un regalo esto. ¿Ahorita dónde está? Estaba filmando una película. Ah, no, no. Sí. No, no ha podido venir tampoco, carajo. Pero ya vinieron toda mi familia, vinieron, es que hicimos los previos, entonces ya vino. Pero me lo voy a traer yo creo que ya en un par de semanas. Yo respeto todos los procesos, la verdad es que la pareja es bien difícil. Entonces, lo que quiera hacer, aquí también tengo compañeros que están en esa situación, y hay gente que elige comunicarlo, hay gente que no. Yo soy más de que no comunico, pero yo respeto todos los procesos, todo lo que sea por el bienestar común, no nada más de uno más. Yo creo que todo sirve, todo lo que te pueda ayudar sirve, yo no soy ningún consejero, es muy personal, pero todo lo que ayude, el bienestar común, no el mío, adelante. ¿Pero eres consejero? Chance, chance debería cobrar, ¿verdad? Sí, gracias.